Es increíble la cantidad de peces muertos que aparecieron este fin de semana en la costa del Golfo de Texas. Pero ¿a qué se debe esta emergencia ambiental y las consecuencias que podría traer? El fenómeno dejó miles de ejemplares muertos en las orillas de la costa y las autoridades hacen un llamado de manera vehemente a no acercarse por la gran cantidad de bacterias que se están generando y la contaminación ambiental y enfermedades que podría suscitar en el entorno. Los peces que se encontraron muertos, en su mayoría peces lacha, habitan en ambientes acuáticos de clima templado, similares a la mojarra, pero a diferencia de ellas no poseen aletas adiposas. Autoridades indicaron que estos fueron arrasados a una playa en el otro extremo de Bryan Beach, cerca de la desembocadura del río Brazos, que está aproximadamente a 6 millas de la costa de Quintana Park. Antes de continuar con el video, si te parece relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like. Funcionarios de la zona precisaron que la causa del deceso de los peces sería la falta de oxígeno provocado por el agua cálida que no permite contener este elemento como lo hace el agua fría. Además, en publicaciones en la red social Facebook indicaron que el agua supera los 70 grados Fahrenheit, se vuelve más difícil para los peces que puedan recibir suficiente oxígeno para sobrevivir. A todo esto se suman las aguas poco profundas que se calientan rápidamente, lo que provoca que los peces que queden atrapados sufran hipoxia, un estado en el que los niveles de oxígeno son insuficientes para mantener la homeostasis, en cuyas circunstancias los peces se comportarán de forma errática, agotando más sus niveles de oxígeno. Así vamos llegando al final de este video. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que se está repitiendo este fenómeno ambiental en diferentes costas del mundo? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto. No olvides suscribirte al canal.